Música ¿Cuál es la postura del PAN? Vamos a buscar perfectamente claro que el esfuerzo que se hizo para impulsar esta reforma debe de mantenerse. ¿Cuál es la posibilidad de mejora razonable? Se analizaría, pero nuestra visión como grupo parlamentario es que la reforma educativa, la evaluación educativa, la búsqueda de la calidad deben de preservarse como instrumento de garantía al nuevo magisterio mexicano. Pero ya demostró la ley que no funciona. No solo hay inconformidad del magisterio del presidente que lo ha expresado a alguien, también la gente del presidente no está de acuerdo con esa evaluación. Y hay otras partes que incluso no tienen que ver con mejorar el modelo educativo. Es más bien una reforma laboral. Lo que hay que hacer es atender lo que razonablemente corresponda. Lo que no es permisible es que enarbolando una bandera como es la educativa, grupos de presión pretendan tener algunas ventajas de carácter particular de una manera muy concreta los sindicatos. Tal parece que quisieran que volviéramos al antiguo esquema de dar las plazas, de volver a tener control sobre los institutos de educación, lo cual en una visión de desarrollo y de funcionamiento del magisterio es totalmente inaceptable. Si existieran algunas propuestas razonables con toda la apertura deben de verse en el sector. En el caso conjunto de la evaluación, ellos quieren que no sea por el colegio. Y también esto de que el modelo no sea generalizado sino para cada región, porque no es igual como si estuviera en Guajaca, en el prete. Eso sí estarían dispuestos a realizar. Claro, hay que entenderlo, hay que atender todas las modificaciones que se presenten cuando no atenten contra la búsqueda de excelencia, que es lo que en un momento orilló la discusión de la reforma educativa. Todo lo que esté dentro del campo de la razón debe de discusarse. Senador, el PRD plantea en la propuesta que le dio la CENTE que solo sean removidos por causas de corrupción y que en el caso de que no quieran someterse a la evaluación se les asignen plazas administrativas, ya no frente a las aulas. ¿Este tema se podría revisar? Ese tema ya estaba contemplado, propio legislativo, ejecutivo, así lo han señalado, que un docente que se someta a evaluación y no apruebe los exámenes tendría la oportunidad de ocupar un servicio administrativo. Es cuestión de revisar las particularidades, como bien se menciona, qué es lo que ocurre en el sur, las necesidades del centro y cómo están conviviendo los maestros en el norte. Buscar una fórmula de convivencia que armonice, que haga parte a los maestros de esta reforma y que el gobierno comunique de una manera eficiente. Uno de los grandes errores del gobierno federal es que no supo dar a conocer las bondades de esta movilización trascendente que dio los primeros pasos sin tomar en cuenta ambos sectores ministeriales y pareciera que iban caminando solos sin considerar que en esta materia deben de participar activamente los maestros, los padres de familia y la comunidad social. O sea que por lo menos no estarían cerrados a revisarla. Nosotros no estamos cerrados a analizar cualquier modificación razonable. Con lo que estamos comprometidos es que la calidad de la educación se mantenga, el espíritu original de la reforma exista, y que se luego garantizar que no se vean una relación de calidad y no se vean sujetos a los expresiones de carácter sindical que atenten con los carácteres. Senadí, ¿qué opina de que el gobierno mandó a más de 2.000 federales a desguardar la estabilidad en Guajara una vez que ya se van a empezar a aplicar los descuentos? El gobierno ha cometido errores, excesos, ha tomado decisiones a distinto. Esto no es más que una consecuencia, no es encuentro entre los diversos sectores involucrados en el sector educativo. Evidentemente, debe de preservar el Estado de Derecho, debe de mantenerse el diálogo. El diálogo no está peleado con los derechos humanos, y eso es lo que el gobierno debe buscar. Los derechos de los niños han recibido una educación de calidad, y desde luego los maestros garantizarles de su fuente laboral, se van a respetar la misma contra la administración. Ellos han traído a los niños, merecen eso, lo dijo, y los niños tienen derecho a este servicio nacional. ¿No será? Yo creo que ha habido errores de comunicación, no ha habido la comunicación que involucre a los diversos sectores, y es ahí donde se han trasladado errores de comunicación, y desde luego, sin descartar que pudiera haber algunas características regionales que afecte la pluralidad y totalidad de la ley de educación. En fin, hay que analizarlo, y hay que dejar el gobierno a que estreche comunicación con nosotros. ¿Será tema de la plenaria? Todos los temas se van a analizar. Hemos definido una línea de discusión en materia social, en materia económica, en materia política, y de una manera integrada, como senadores del PAN, habremos de hacer comunicaciones al término de la misma sobre lo que le entiende a las comunidades. ¿No será riesgosa la presencia de estos federales, después del caso de que pueda haber enfrentamientos violentos nuevamente? Yo creo que lo importante es que exista diálogo, que exista cordura, que exista inteligencia en las partes, que se privilegie el derecho supremo de los niños a recibir la educación, y desde luego que exista la comunicación en aquellas partes que se sientan afectadas y que se le den derecho a cada quien lo que le corresponde. ¿Que haya mesura en este operativo? Que haya tranquilidad, que haya mesura, que haya respeto a los derechos humanos, y desde luego que haya tolerancia también de lo que existe. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Gracias. Gracias por ver el video.